¡Apenea un parque! ¡Elimpea todo el pelotón! ¡Fantástico! Supongo que soy la nueva parca. ¡Bien por mí! ¡Se ha lanzado un duplicador! ¡Se acerca un duplicador, colegas! ¡Me están disparando! ¡Eliminé a todo el pelotón! ¡Fantástico! ¡Recuperemos a nuestro amigo! ¡Recogí la bandera de nuestro amigo! ¡Podemos revivirlo! ¡Reparando mis daños! ¡Entendido!